El curso de manipulación de alimento es un curso exigido a nivel nacional en donde todos los que están en contacto directo con los alimentos y también en contacto indirecto tengan ciertas capacitaciones sobre el buen manejo de los alimentos para poder evitar llevar al consumidor final enfermedades transmitidas por ellos. Esta es una capacitación específica que nos han pedido desde la entidad en donde ya se han hecho en otras oportunidades, digamos, es una capacitación continua que se le brinda. El objetivo siempre es que no solamente esta capacitación les sirva a ellos en el momento de tener que elaborar los alimentos para un tercero, es decir, para poder dar de comer, por ejemplo, en un comedor, es decir, elaborar estos alimentos que son para personas que están fuera de su ámbito, de su casa. La idea también es brindarles esta capacitación para que ellas puedan también llevar a su casa la mejor seguridad alimentaria. Tenemos esta oportunidad de poder mejorar nuestros servicios en los CDF con las capacitaciones que nos da la EVE, que para nosotros es un gran avance en la enseñanza, en la limpieza, en la higiene de los alimentos, cómo prepararlos, cómo guardarlos. Hemos aprendido mucho, principalmente, cómo conservar los alimentos, que es muy importante para una cocina, tener conservado y mantener su higiene, su limpieza. Me pone muy contenta porque, imagínate, te levantás a la mañana pensando que tenés casi medio barrio dependiendo de vos, que si no podés ir, ¿qué van a comer? Claro, realmente es un gran esfuerzo de todas las voluntarias el estar día a día y seguimos adelante con esa responsabilidad de que llegue el mediodía y tener los chicos esperando su almuerzo. ¡Gracias!